Saludos, saludos mi gente, bueno, bueno mi gente, luego de la separación de Alexandra MVP y Mozart Lapara, ya hace dos años y pico, casi tres años, luego de la separación, Alexandra salió a dar entrevistas donde se hizo ver como la víctima, o sea, se hizo ver como que Mozart Lapara fue el malo en ese momento, todo el público, la atención de todos los fanáticos de Mozart Lapara, se le viraron la mayoría, ofendiéndolo, muchas personas dejaron de seguirlo, ya que en ese momento se dio a entender de que Mozart Lapara dejó a Alexandra por otra mujer, que es su actual pareja Dalix Alegría, que pasa, Mozart Lapara desde ese entonces no había hablado sobre esta separación, Alexandra como les dije, salió, dijo todo lo que supuestamente pasó, de que él decidió coger un camino de irse con otra mujer, lo crucificaron diciendo que él como que destrozó una familia, tenía su esposa, tenía su hija unida y por irse con otra mujer, destrozó la familia, eso era lo que decía la gente desde el día de hoy atrás, o sea, Mozart Lapara, Santiago Matías subió una entrevista donde Mozart Lapara por primera vez habla sobre la separación, Mozart dijo todo lo contrario a lo que dijo ella, Mozart Lapara dijo que cuando ellos estaban juntos tenían tres años mi gente, tres años de una relación tóxica viviendo en casa, entre casa, Alexandra vivía arriba, dormía arriba en su habitación, Mozart Lapara tenía que dormir abajo, Mozart Lapara dijo que ella le faltaba el respeto, se faltaba el respeto, que ella se le tiraba a los paris cuando él estaba cantando, eso como que le incomodaba, cuando Mozart Lapara llevaba a sus amigos a la casa a compartir, a tomarse un trago, ella le decía, oye Mozart, oye Erinson, no quiero a tus amigos aquí, realmente se convirtió en una relación tóxica, cuando ambos viviendo en la misma casa están como, ella sale por un lado y Mozart sale por otro, un día Mozart la para, le dice a ella, se sientan, le dice, oye Alexandra, yo tengo una pareja y es Dalix Alegría, Mozart le pregunta, como estamos distanciados, aunque vivamos en la misma casa, le pregunta Alexandra, tú tienes otra pareja, ella dice, sí, estoy conociendo a alguien, o sea, que Mozart Lapara ni ella tampoco fueron los malos, sino que ese momento cuando decidieron separarse, cuando decidieron mudarse, hacer la separación pública, ya ambos tenían parejas por separado, o sea, Alexandra MVP tenía su pareja, y Mozart Lapara también ya tenía su pareja, que es Dalix Alegría, aún no sabemos quién es la pareja actual de Alexandra MVP, ¿qué pasa? Luego de Mozart Lapara hablar, que esa entrevista la subieron hace una hora y pico, no llega a dos horas, todo el mundo, muchas personas han empezado a criticar a Mozart, a decir que Mozart es una mujercita, que no debió salir a hablar así sobre Alexandra, pero lo que Mozart dijo fue toda la verdad, así que mi gente, déjenme saber los comentarios, yo era una persona que estaba apoyando a Alexandra MVP 100%, pero hoy le doy la razón a Mozart, si él no se sentía bien con ella en su casa, lo mejor que hicieron fue separarse, así que mi gente, hablamos ahorita.